¡Viajando en el T-31! Viajando en el T-31, en el transporte masivo de la ciudad. En el transporte de la barra de venta, en el transporte de la barra de venta. El transporte de la barra de venta y la barra de venta de ventas, con centro oligio. En el transporte de la zona de la ciudad de Cali. Estamos en la Fiscalía de la ciudad de Cali. En el transporte de la zona de ama, caballero. El vehículo de la ciudad de Guadalajara Este es el silucio de fundación de los parámetros de Borondo en la T31 del sistema de transporte público de la ciudad. Ya cogemos la canela 15. Este es silucio de sillo. De Borondo en la ruta T31 a acá en el transporte masivo de la ciudad, transporte público del lado mío. Aquí tenemos los tradicionales cantantes de música colombiana. Vamos rumbo a la iglesia de San Bosco. Estamos llegando a la iglesia de San Bosco, Estación San Bosco. Estación 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 San Bosco, Estación San Bosco, Estación San Bosco. Estación San Bosco, Estación San Bosco, Estación San Bosco. Estación San Bosco, Estación San Bosco. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video